Estuvimos anoche con el Intendente Gonzalo Toceli entregando aportes para tamberos que fueron afectados por las inundaciones en el mes de enero. Era un compromiso que habíamos asumido y a pesar de que no recibimos todavía el aporte del Gobierno Nacional con un esfuerzo mayor de la provincia, pudimos llegar ya a más de 800 tamberos con créditos cercanos a los 300.000 pesos con muchas facilidades, con tasa cero, con un año de gracia para realmente darles una posibilidad de recuperar lo que han perdido con la emergencia hídrica de este año y por otro lado entregando hoy aportes también a instituciones, a la cooperativa de aguas de Sunchales que es un verdadero ejemplo, una de las mejores cooperativas de servicio que tenemos en la provincia de Santa Fe para hacer obras de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad, hemos entregado aportes a los dos clubes, a Unión y a Libertad de Sunchales para hacer ampliar el jardín de infantes, hemos entregado aportes también para una cooperativa de trabajo que está desarrollando tareas junto con la municipalidad, para el club de Ataliba, para también una biblioteca de Aldao, bueno, apoyando o aportando a las instituciones de la ciudad y de la región para que puedan seguir cumpliendo con su tarea solidaria y de inclusión social. Quien no está cumpliendo como debiera con la provincia es la Nación, la Corte Suprema ha dado un dictamen favorable acerca de esta deuda que mantiene por coparticipación en su momento y a pesar de esta reunión que ha mantenido con todos los funcionarios y ha expuesto el plan a seguir, todavía no ha tenido respuesta con respecto a esto. No, no todavía, pero bueno, recién sobre el fin de la semana pasada, perdón, hemos estado elevando esa propuesta, así que esperamos en los próximos días alguna respuesta. Hemos hecho una propuesta muy moderada, muy razonable, que como se vio en la actividad del martes en la ciudad de Santa Fe, tiene el respaldo absoluto de todos los sectores políticos de la provincia, de todos los intendentes y presidentes de comuna, es decir, que es una propuesta que va más allá del gobierno, que tiene un fuerte respaldo y que es justicia, porque lo ha determinado la Suprema Corte de la Nación, así que esperamos que realmente el gobierno se haga eco de esta propuesta, creo que le estamos, de alguna manera, tendiendo un puente para que realmente pueda cumplir con ese fallo y pueda cumplir con los santofesinos. A veces los sectores económicos que están con problemas necesitan respuestas, pero no solamente respuestas en el discurso, sino respuestas inmediatas, concretas, porque no se puede seguir esperando, lo que pasa con los tamberos, los tamberos no pueden seguir esperando una solución y Sancor tampoco, necesita que los compromisos que asumió el gobierno nacional se hagan efectivos en los plazos que estaban establecidos. Muy bien, gobernador, ahora es la planta de la cooperativa agrícola ganadera que va a contar con su presencia. Sí, sí, vamos a acompañar un esfuerzo de la cooperativa para agregar valor, para generar una nueva línea de producción, en este caso alimentos balanceados, que nos parece que es el camino que tenemos que seguir en toda la provincia de Santa Fe, agregar valor y generar trabajo a partir de lo que es nuestra capacidad de producción de distintos elementos o productos del sector agropecuario.